¿Qué tal, freaky novatos? Bienvenidos de nuevo al canal. Apenas queda un mes para el estreno de una de las películas más esperadas en los 10 años de Marvel Studios, Capitana Marvel, y al universo freaky la boca se le hace agua. Capitana Marvel será la primera película del UCM en el nuevo año, y llega con dos grandes responsabilidades. La primera de ellas, competir con el alucinante Aquaman de DC, que ha resultado una película tan impactante como abrumadora, y es la responsable directa de que el DC Universe no haya desaparecido ya. Y la segunda, servir de telonero a la esperadísima segunda parte de Infinity War, que llegará a nuestros cines solo un mes después de una Capitana Marvel, que muy probablemente tenga guiños claros y una escena post-créditos dirigida a Endgame. Pero a estas alturas de la película, no te voy yo a dar más ganas de las que ya tienes de ver Capitana Marvel. A estas alturas sabes ya todo lo que se puede saber sobre la Capitana Marvel, sus orígenes y sus historias más relevantes dentro del universo Marvel. Por eso este vídeo, dirigido a ti, que eres como yo, un friki novato, está dirigido a ti, pero no para contarte quién es la Capitana Marvel, sino para contarte quiénes son los Skrulls, esas criaturas humanoides que prometen dar mucha guerra en el UCM. Los Skrulls han aparecido regularmente en varias décadas de Marvel Comics, por lo general como villanos empeñados en invadir la Tierra, y en una guerra prolongada con los extraterrestres Kree. Si os suenan los Kree pero no os vienen a la memoria, os recomiendo que dediquéis un par de horas atronchados de risa volviendo a ver el volumen 1 de Los Guardianes de la Galaxia. Como has podido imaginar, los Skrulls no son otra cosa que una raza extraterrestre, la cual fue creada en 1962, nada menos que por Jack Kirby y Stan Lee. Y a pesar de que Capitana Marvel los introducirá en el UCM, su entrada en los cómics tuvo lugar en el número 2 de Los Cuatro Fantásticos, poniendo en serios apuros a la familia heroica. Los Skrulls están embarcados en una guerra que se extiende en el tiempo con los Kree. ¿Y quiénes son los Kree? Otra raza alienígena, de la que sin aventurarnos mucho en la explicación, porque ya os hemos recomendado que veáis Guardianes de la Galaxia número 1 donde se les presenta, diremos que es de la que toma sus poderes la Capitana Marvel. Esta guerra interminable Kree-Skrull, tiene como uno de los máximos responsables a Ronan el Acusador, ese personaje que hemos visto asomar en dicha saga, Guardianes de la Galaxia, y que ya ha aparecido en las fotos de Capitana Marvel. ¿Qué hace Ronan? Pues es uno de los Kree más poderosos que se conoce dentro del universo Marvelita, y es responsable de avivar el ataque a los Skrulls en uno de los momentos de paz. Los Skrulls son metamorfos, y una de sus mayores armas de guerra es adoptar las formas vivientes en el planeta que sea víctima de su sed de guerra. Si te estabas preguntando aún después de ver los trailers de Capitana Marvel, ¿cómo uno de esos bicharracos verdes había conseguido disfrazarse de una inocente ancianita con collar de cuentas? Aquí tienes tu explicación. Esa cualidad para los Skrulls es totalmente innata. Si quieres un símil divertido, los Skrulls son unos camaleones a lo bestia. Vale, eso ha tenido cero de gracia, cero. Dame un like por ese chiste tan malo. Como somos frikis de andar por casa, no entraré en daros mucho la brasa con que los Skrulls fueron creados como un experimento de los celestiales, y que nacieron junto a los eternos y los inhumanos, que fueron los otros resultados de los experimentos celestiales. Tras una guerra en la historia original, los Skrulls, en gran medida gracias a su capacidad metamorfa, resultaron los únicos vencedores de dicha guerra. Pero vamos a aparcar esa parte, porque comprendo que esto, para el friki que en el biberón chupaba ya cómic, es un resumen muy bestia de una gran historia, pero para ti, Marvelita nacido del UCM, la cabeza puede estallarte con tantos datos. Los Skrulls, que poseen además una tecnología muy avanzada y un gigantesco ejército, no llegan al UCM para ser el perfecto sparring de Capitano Marvel. Me jugaría algo bueno que tiene una breve aparición en Vingadores Endgame. Pero lo que es seguro, es que estas criaturas tienen aún que ser un quebradero de cabeza para los Vengadores futuros, los cuatro fantásticos que están por llegar, y las futuras películas de Capitana Marvel. Si el vídeo te ha divertido, dame un like, suscríbete, que es gratis y es una de las pocas cosas gratis que nos vienen quedando a los pobres. Coméntalo si no te ha gustado. Y si no te ha divertido, pues lo siento, tiempo perdido para ti. Un abrazo Marvelitas, ha sido un placer. Un abrazo Marvelitas, ha sido un placer.